Ah, eso es Henry Hola Aquí en las piernas Que hay nomás Chele siempre Eso está bien Espérame, espérame Hola Que no ves que voy grabando Chele El momento Quítese, quítese, quítese Ya sabido Si, vienes que voy grabando El momento, mija Vino, 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 vino Vino, vino, vino Vino, vino, vino Vino, vino, vino Falta pay, falta pay Vaya Lalupe Falta pay Falta pay y el seco Salud seco Adiós seco Nada más era para la broma Nada más era para la broma ¿Era broma para el Choco o era broma para nosotros? ¿Era broma para nosotros? Nosotros necesitamos seguridad A los hombres atrás Nosotros necesitamos una explicación Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Me ha lastimado Me ha lastimado Juegan con ese sentimiento Jamás me vuelvo a subir a este microbus Jamás O sea que la broma era para nosotros Ya hay enojado Ya hay enojado Les aseguro que ni voy a comer allá ¿Qué? No hay nada que comer Ni me voy a venir Ya hay enojado No lo dice La broma para el Choco Es que ellos sí se la creyeron Es que cuando usted dijo que era una broma para el Choco Ellos pensaban que solo le iban a recoger Y se iban a ir bien campantes Nosotros ya vamos bien Y nosotros como de aquí para ir todas en Piñal Y el aire muchas veces Ay no que chistoso El aire te presento falta Es que el aire Ahora aquí ¿Ves quién es güey? Ah ahora sí Vuela pero si se subió a Chocoy en el carro Atrás se subió Obvio Se siente fresco va Si es que aquí está bien fresco Afuera Es que está como nublado No pero aquí en esta zona siempre Ahorita es donde quema más el sol ¿Por qué está nublado? Porque está nublado Y ahorita tengo miedo yo de quemarme Baja así como No pero no pasa nada Total vamos a una piscina Hay piscina Madon Johnny Hay piscina Hay piscina Cancha Y también basquetbol De verdad Bueno eso me imagino yo Ah vaya Pero sí Camaro Ya tenemos que darnos la misión Que cuando salgamos Aunque sea a Guatemala Choco se queda ¿Por qué? Es que cuando hemos ido a Guatemala Se ha ido con el micro Es que yo siento que No Yo siento que el mismo Es el que se pone un límite El que está victimizando Y decirle voy a demostrar Que no puedo Como quien dice Si no puede no puede ir a Guatemala Tampoco Es que yo siento bien raro Porque el si ha ido Si ha ido antes Y yo siento que el mismo Se pone un límite De decir no No, no, no En vez de decir Puya yo le voy a dar con todo Y así va Y otra vez Se viene bien alzada en el micro Cuando dice No vamos a ir al lado Él Si Él siempre se sube al micro Y siempre se viene aquí Se va siempre ahí Donde va vos Aquí A la parte de la ventana Si no es aquí Es en el asiento Donde aquí Se iba Se iba Y no le da nada Si es que una vez Yo en el carrito aquel Lo lleve a comprar Y no me acuerdo con quien iba Pero iba otra persona Y lo llevaba Y yo adelante Lleva a la otra persona Y como que se pone enojado Como impulsivo Que el hijo hace esto Y otro Así como No se le agarra bien feo Ajá Ah es cierto Cama Una vez nosotros fuimos con Henry No Henry Una vez fuimos con Henry Este Fui yo Y no sé quién más fue Y este subió atrás Y este Y como si nada Iba en el carro Y fuimos a comprar seis días Y no le dio nada No se ha venido con nosotros Pues alguien atrás Y también Bien raro Como es que le hace Es pequeña también No Es que le hace cuando maneja Y se va atrás Si Siempre Y eso es bien reducido Supuestamente Que Que Quieres decir que Cuando fuimos a Sinaloa No hubiera aguantado No O cuando hicimos el viaje A Colombia El de 17 horas A los guardes Eso Y eran micro pequeñas Sí Cuando fuimos a Vallarta También Era micro grande Ah pero yo andábamos El montón de maletas Y todo Es que eran aquellas cositas Ah si eso Cuando fuimos a Colombia El pico que íbamos Cuando fuimos a México Que las maletas andaban así Nosotros Ah es cierto Es que Mari y Paul Venían hasta atrás Es cierto Era una Una pintura No Pero él dice que le da miedo Y le agarra así Porque cuando uno le empieza a molestar Y eso Puede ser que él como que se frustra más Desde el momento que le decimos Usted va a ir en el micro Ya comienza Ya comienza Solo de imaginarse que va a ir adentro Y le va a agarrar la chocofobia Y todo lo demás Chocofobia No es chocofobia No es chocofobia No es chocofobia ¿Cómo llama ahora? Chocofobia 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 No, pero bien raro Gracias Es chula mi ave Aquí está bonito para sembrar Mira Son terrenos Mira Vos que sos agrónomo Ingeniero Ingeniero agrónomo Ajá En hortalizas En hortalizas ¿Y en qué más? En huertas En huertos En todo eso Me dirijo yo Qué chico Bien Placito Yo creo que el agua de regadillo También pasa aquí Sí, ahí pasa la sequía Bueno, ahí se Siembra en cañera yo Ay, pero fíjense Chocofobia Aquí en digamos Quien hace como que lo molesten Porque hay momentos que a veces a mí me meten Y que te chuga mucho habla Me molesta Y como vos sos siempre el de la idea Jajaja Y llega O daño A Chocoyo No, yo para que le quite el miedo Ajá ahora a ganar pero en verano y así porque la sueltan y no la controla como caiga qué onda pero una pregunta va a votar enferma de diarrea o de gripe me siento deshidratada por el ejercicio porque la mañana se me olvidó tomar agua no tiene que ver el suero con una gripe es que no tiene que ver nada la pregunta de por qué ustedes un poquito más se sienten y lo primero que suero pero es que compré suero mañana de agua entonces como que el suero me ayuda como que he tomado dos veces agua menos la aplica fíjese porque el lugar de tomarse una botella de agua tomando mejor porque no me acordaba que andaba la botella cuando me tomé la pastilla el agua pero después pedí un suero entonces no me acordaba pero llamó a tomar todo esto porque no he tomado agua y cuando no tomo agua viera como me molesta porque otra que veo otra vez que veo siempre con suero en la mona a mí me regañan porque ni eso cuando yo no tomo mucha agua yo hasta cuando voy al baño para mí porque es como no tomo agua entonces así como algo el de paraglúteos y llegan a llegar a curesito buenos días y por qué no me había saludado y curesito nunca me saluda de hoy así va un recito pero me llegó a abrazar de atrapa y después de la pose que estaba a la vez y lo motivó y después a pensar así chico recito siempre me abraza así de cuando ando una camisa cotada me abraza cuando ando así me abraza pero ya que en el momento estaba haciendo para piernas acordate para a ver cómo me da cuenta conocido con una flor cuando al suero en tus manos cuando uno toma suero y anda diarrea más diarrea le dan cuando está deshidratada y todavía pues aquí lo consumido se ve con un barco y todo la vieja no va a tener así a ver no vamos a pasar a ver los caballos aquí es pues ahí adelante pues para ahí bajamos y me dijo que nos va a invitar a una lechería me dijo aquí es pues por eso que venía parado yo dije es primera vez que era intelectual en la cama dije porque vi que hasta venía parado así que era la diosa no, yo le digo porque acá vamos de calor mira hasta aquí viene por otro lado ah si aquí la mente eh mira a ver este Franklin aquel el lunes que viniste aquí a estos lados a donde andabas es que andabas allá por la laguna de Chamico con el Veloster a aquel lado pues de esta calle carretera pero aquel lado no solo vine a traer mi paquete no pero allá aparecía no 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 aquí vine y ahí lo pide ya no lo agarre después salí pero en la moto pero es que ya aparecía en la carretera esa ya para que lado la laguna de Chamico no solo vine a traer mi paquete porque él me dijo que se sentía mal vine con mi mamá la vamos a no trabaja vamos a revisar a cuando es aquí vos ¿cuál es caballo? por aquí pasamos una vez con este lito ¿y vos viniste pues? es que es la licencia ah pasaron en la cuadra aquí aquí es la cama yo he entrado en la entrada cuadra el estribo si pues si yo antes venía con los días montole garrón cuando me traía estaba chiquito yo estaba venía a tirarle y cuánto cuánto agarraba o sea aquí dentro de la propiedad andan o salían ustedes todo esto no porque era mucha cañera estaba bien feo pero ahí se ponían ellos en los muros y les diaba yo ni una vez más te venían oígalo pero allá andaba vendiendo como cinco en la mano de la cola andaba los garroos ahí tienen un tomate que es así que han llevado la seda y para venir a dar como un tour con la cuadra mira ahí tienen puerto y pedí semilla o sea que voy de aquí agarrado idea pa más o menos esa es tomatera una peñinera no sé esa es melonera porque aquí es mire ve aquí es mira ve aquí es ve uno había vecino era de vil y me no sabía esta calle tiene salida ya por el lado de Teopa a la calle que pasamos al cloud de Lars ahí tiene salida también ahí entramos no se acuerda yo no por el cloud entraron ustedes aquel día ah si por aquí entramos ah o sea que si trabajamos y puede venir por aquí uno si oh este es como un atajo no me pasa ¿saben que es importante decir que siempre topas con el Veloster? pasa con los alambres no pasa ahí no este sí pero el Kia si no si no le quitamos ¿de quién? la capa la capa rapidito no tú por qué más yo tengo otra otra entrada Billy ¿cuántas entradas tienes? habla Billy con mi amiga su Billy es bonito sí de campo mire ve ahí ahí dice te voy a enseñar a mi guaru ¿cómo es? boli y queso ¿qué es eso? boli y queso wow qué rico en julio se siente fresco aquí ahora ¿el micro sigue el trabajo? sí el micro sigue sí vamos boli y queso adelante gracias buenas tardes buenos días gracias con permiso ¿qué tienes? mire qué bonito es el fin ¿a dónde está el fin? yo hablo como una casa de campo ah sí es casa de campo sí mire y me dice y me dice que así le gusta tener como charraluz solo las orillas así ajá se ve bien chillo ¿qué bonito? ¿y el conservo en la naturaleza? o sea para que vea verdecito todo es que está bonito y está bonito porque con la hay está bonito parece como como que vivero y esta tierra negra esta tierra negra bueno tierra esta es la mera mera aquí cualquier cosa de la chula cualquier cosa viejo aquí está en el aire en los árboles aquí está